Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Puebla vs Tigres, en vivo hora canal y donde ver la jornada 5 del torneo de apertura 2022 de la Liga MX. El cuadro del Puebla ha tenido una campaña complicada que los tiene al punto de salir de la zona de repechaje. Por lo que en casa no pueden fallar si no quieren quedar fuera de los 12 primeros. En 14 duelos suman par de triunfos, han empatado en 10 duelos y han perdido en otros 2 juegos. La franja viene de un duro descalabro en la jornada pasada, cuando visitaron a las Chivas con un choque cerrado. Pero en el que terminaron cayendo 1-0 con gol a los 81 minutos. Por su parte los Tigres han tenido un buen torneo que los ha metido a la pelea por el boleto directo a la liguilla. Aunque sin margen de error, ellos suman 8 triunfos, 3 empates y han perdido en 4 choques. Los Tigres vienen de un grandísimo triunfo a media semana, en duelo pendiente donde visitaron a las Chivas. Logrando golearlos 1-4 con doblete de Juan Pablo Vigón y anotaciones de Samir y Florian Taubin. Tanto Puebla como los Tigres saben de la importancia de este partido, dado que ambas escuadras se juegan mucho de su futuro este viernes. En la tabla general encontramos a los de la franja en la onceava posición con 16 puntos. Mientras que los Tigres es cuarto con 27 unidades en esta Liga MX. ¿Cuándo y dónde juega Puebla vs Tigres por el Apertura 2022 de la Liga MX? El juego Puebla vs Tigres se llevará a cabo este viernes 16 de septiembre en el Estadio Coactemo. Horarios por país del Puebla vs Tigres. En México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú a las 19 horas. En Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela a las 20 horas. En Argentina, Brasil y Uruguay a las 21 horas. ¿Dónde ver Puebla vs Tigres por el Apertura 2022 de la Liga MX? El encuentro entre Puebla vs Tigres se podrá disfrutar a través de la señal de TV Azteca Deportes y ESPN para todo el territorio mexicano. Amigos, eso fue todo por el video de hoy. No olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México. Hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.